¿Utilizar una niña? ¿A dónde llegamos? Hace menos de una hora, las cámaras de seguridad en Pichincha registraron un inusual incidente en una panadería de tabacundo. Una banda de delincuentes llevó a cabo un astuto acto delictivo sin necesidad de armas, utilizando tácticas distractivas para perpetrar el robo. El audaz asalto fue meticulosamente planeado, con los criminales distrayendo a la cajera del establecimiento mientras involucraban a una menor de edad para cometer el ilícito. Las imágenes captadas muestran cómo los pillos ejecutan su estrategia aprovechándose de la confusión generada para sustraer objetos de valor. Las autoridades locales han sido notificadas y se encuentran en camino al lugar de los hechos. Este incidente destaca la importancia de reforzar las medidas de seguridad en comercios y recalca la necesidad de una respuesta efectiva por parte de las autoridades para contrarrestar la astucia de la delincuencia. Déjame saber en los comentarios qué opinas de la utilización de una menor para cometer este tipo de crímenes. Hasta la próxima.